¡Hola mis chulas! Muy buenas noches, tengan todos ustedes, miren aquí ando toda chancluda, toda greñas parada, ya me fui a correr, corrí un buen rato, como una hora, me subí a la escalera, este, ahorita nos toca, y ya, y también otra cosa, que regué mis plantas, este, anduve preparando un líquido que voy a poner allí mañana, porque mañana, si Dios me lo permite, me voy a levantar bien temprano a cortar el, este, el zacate de acá, de este lado, con el güiro, y este, Este, les cuento que sí, pues, hoy fue un día, pues, un poco pesado, pero estuvo agradable nuestro día, y este, ahorita vamos a hacer ejercicio Ana y yo, todos los noches estamos haciendo ejercicios en las noches, Y ahorita, este, nos vamos a poner a hacer el ejercicio que hacemos de, ¿qué va a hacer Ana? De estómago, pierna, y, vamos a hacer estómago, pierna, y nalga, creo que sí, si no me equivoco, va a hacer pompa, estómago, y, pierna, y miren, ya está mi bebé ya acostadito, ahorita ya es tarde, ya casi van a ser las 10, pero nosotros tenemos que hacer este ejercicio, lo estamos haciendo todos los días, este, la ley yo creo que ya se anda acostando, aquí todo el mundo se duerme, solamente Ana y yo, miren, ahí está Ana. Hola, mija, hola, ella está bien preparada, porque ya nomás me está esperando a mí, para hacer ejercicio, así que, pues, nos acompañan un ratito, no les vamos a grabar tanto, pero les vamos a grabar un poquito, y miren, yo ando toda chancluda, porque, pues, ni modo de andar al 100 con la corredera, sudé, como no se pueden dar una idea, sentía que se me venía hasta el, hasta como que mojé poquito la playera, de que se me, se me escurría bien todo el calor, y espero, les gusten nuestros, nuestras actividades, nuestros ejercicios de la noche, así que, acompáñennos, y ahorita nos, les vamos a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Ya Ana les explicó en el, en el, creo que sí fue en el en vivo, este, el app que pueden bajar ustedes del teléfono, de su teléfono, es totalmente gratis, se lo recomendamos a todas las personas, ya ven que usualmente, explícalen, mija, porque no todas las personas vieron el en vivo, muchas no lo vieron. Este, estuvimos hablando también de los ejercicios, porque luego a veces es bueno uno recomendarles, cuando no tienes que pagar ni un penny, para hacer ejercicio, está bien buscar, este, pues, un lugar donde pueden, este, asesorarte como hacerlos. Ana les dijo, es este, miren, les voy a mostrar en la tele. No, pues, si es este, o cuando, era mi celular. A ver, Ana les va a mostrar ahorita en su celular, el que ella, el app que ella bajó. Para poder hacer nuestros ejercicios aquí, ya tenemos aquí las, este, pues, estas que estamos usando. Y les voy a contar que en la tarde solamente corremos, hacemos como cardio, yo me subo a la escalera, ya les dije ahorita, y ahorita solamente trabajamos lo que es el cuerpo, la parte del cuerpo. Yo casi no trabajo los brazos, es lo que me hace falta mucho, trabajar como el brazo, este, como tener más en el estómago, como hacer, pues, más, tenerlo más duro. Casi en el estómago no lo trabajo, lo que es esta parte de arriba, casi no la trabajo, lo que es las brazos y el estómago. Sí lo trabajo, pero no así como que ustedes digan, me enfoco mucho, eso, yo casi me enfoco más en las piernas, siempre hago mucho para la pierna, la pierna, la pierna. Y ahorita, ahorita está haciendo, les digo, ella bajó ese app y es totalmente gratis, se lo recomendamos para las personas que gusten bajarlo. Se lo recomendamos, es muy bueno y sí da sus resultados. Ok, miren, son así. Tiene de, tiene, de muchas, de muchas, tiene de panza, de estómago, de estómago, pues, las piernas, la, el abdomen, las manos, de todo. Y se llama, Workout for Women Fitness App, pero también son de hombres, pues, lo que sea, pues, pero, tiene de muchas cosas. Y te dice, ¿cuántos minutos va a hacer el ejercicio y cuántas calorías debes de quemar en ese ejercicio? So, déjame, voy pa' acá. Así se va, así se va a mirar cuando lo abran y se van a meter acá donde dice Workouts. Y miren, Akira, va a tener para el abdomen, las manos, las piernas, te puedes estirar antes del ejercicio, también tienes para que te estires. Tienen hasta yoga, tienen yoga, no tienen, si no quieres hacer ejercicio así, pues, puedes hacer yoga, tienen muchos. Ay, y hay que decir que voy a hacer, voy a trabajar en el, a ver, en las piernas. Y quiero hacer, déjame que se enfoque bien. Quiero hacer este. Aquí dice que este ejercicio va a ser 14 minutos y vas a quemar 74 calorías. Y aquí te va a enseñar qué y qué vas a hacer, pues, la monita. Ya nomás le pachurras Start y le pones Estoy Lista. Se debe de escuchar. Y ahí te dice cuánto tiempo. Y ya nomás empiezas. Y este no se los recomendaste, hija, este que vamos a usar ahorita, que dices que este también es gratis o es el mismo. También hay una mujer que, una chinita, así pues, es una señora, una muchacha que hace, ay, todavía sigue jugando la de esa, espérate, déjale, pongo Stop. Pero hay una señora que, una muchacha, no señora, hay una muchacha que tiene un YouTube channel que se llama, mmm, bueno, pues ahí la estamos viendo, miren. ¿Cómo se llama? Se llama Chloe Ting. Y, pues, yo, mmm, ella hace de ejercicios, tiene un programa, ya nomás le ponen su nombre, Chloe Ting, en, mmm, Google. Y tiene un programa que es gratis. No, esta cosa no se está enfocando. Ahí está. Ahorita yo y mamá lo vamos a hacer, mmm. Este es el que nosotros vamos a hacer ahorita, ese. Eh, también ella es gratis, este, su, sus ejercicios, y es el que estamos haciendo todos los días, y de verdad que sí nos está como que ayudando, porque hasta te duele cuando lo estás haciendo es fuerte. Ok, miren, mmm, déjame ver si se enfoca. Así se llama ella. Ya nomás le ponen a Google Chloe Ting, y aquí dice Free Workout, significa programas gratis para de ejercicio. Ya nomás le pachurran, y allí están sus, mmm, sus videos, sus, sí, le pachurran, hay que decir que quieres hacer este. Y vas a empezarlo, y ya nomás te lleva a YouTube, como este, ya nomás le pachurras, open, y te lleva directo a YouTube para que empiece su video. Tiene muchas gentes que la, que la sigue a ella, miren, como pueden ver. Pero ahí está su nombre, para que ustedes vayan a verla también. La pueden, se pueden suscribir, o lo que sea, pues, pero ahí está. Esas son las dos cosas que yo hago. Si no, si no miro sus videos de ella, entonces me pongo a hacer el ejercicio en el otro, en el otro app. Pero los dos están bien, te ayudan mucho. Bueno, pues ya nos vamos a poner a hacer ejercicio. Voy a, voy a apagar la típica. Bueno, mi chicas, cuando nos acompañan, acompáñenos, ahorita las voy a acomodar por aquí, en frente de la tele, para que ustedes más o menos se den una idea, cómo es lo que vamos a hacer nosotros, lo que vamos a estar trabajando ahorita en el ejercicio. Nomás que las voy a acomodar bien, porque quiero que ustedes se enfoquen bien en nuestros ejercicios, pero no sé dónde las voy a, déjenme acomodo primero la cámara. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.